Porque si sabrán ustedes cómo le hablaba un hijo a su mamá, su mamá se llamaba Dora ¿Y cómo creen que le hablaba el hijo? ¿Cómo le hablaba, pelo? Le decía mamá Dora Y su mamá lo regañaba, decía, te vivo diciendo mi hijito y tú no entiendes, hombre, cómo serás cabezudo Me gusta que me diga mi hijo de cariño, le gustaba la mamá mejor que le hiciera mamá Dorita